¡Sábado! ¡Sábado 8 de diciembre! ¡Prepárate, Tracy! ¡La Guacana Nightclub Tracy! ¡Llega una de las bandas más tocadas! ¡Pan, pan, pan! ¡Manda los Sebastienes! Dice cartinero, tú sabes, se penas A los cuantos tragos, me olvido de ella ¡Manda los Sebastienes! Hay que disfrutar a tope, que en la tumba ya no se... ¡Manda los Sebastienes! ¡Luces, cámara y acción! Y para nuestras amigas, sigue el taquito de ojo, con el talento y carisma de... ¡El Bebeto! Ya me dijeron que estás hablando mal de mí ¡El Bebeto! ¡La persona a tu medida! ¡El Bebeto! Todo en un mismo lugar, en La Guacana Nightclub de Tracy ¡Busca tus boletos ya, en www.laguacananightclub.com!